Comillas es muchas cosas. Es compromiso, es corrazón, es comunidad. Comillas es Derecho y Empresariales en ICADE. Comillas es Ser Ingeniero de ICAE. Comillas es Las Mejores Humanidades y Ciencias Sociales en CIS. Comillas es La Mejor Escuela de Enfermería y Fisioterapia con San Juan de Dios. Comillas es Cuatro Campus Interconectados en Madrid con sus dobles titulaciones y asignaturas transversales. Comillas es Historia, Innovación, Experiencia y Reconocimiento. Comillas es Compromiso con la Mejor Formación, con los Mejores Profesionales y Personas, con las Mejores Prácticas, Oportunidades, Compañía, con los Mejores Valores y con la Mejor Atención. Y si nos acompañas, Comillas eres tú. Comillas es La Mejores Valores. . Gracias.